A mí me gusta verte bien, muchacha, a mí me lo he hecho, yo soy también. A mí me gusta verte bien, muchacha, a mí me gusta verte bien, muchacha, a mí me lo he hecho, yo soy también. Borracha, pero bueno y muchacha Lo que soy también, a mí me gusta verte bien Muchacha, pero bueno y borracha Lo que soy también, a mí me gusta verte bien Gracias por ver el video